bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en sacramento la propiedad tiene 3 dormitorios 2 baños 1434 pies cuadrados lote de 4073 pies cuadrados esta casa lista para mudarse está escondida en una comunidad privada fantástica para personas mayores de 55 años o más los residentes disfrutan de senderos para caminar una sala recreativa con juegos una mesa de villar biblioteca casa club grande piscina y spa gimnasio canchas de tenis y mucho más esta casa bien mantenida cuenta con un plano de planta completo con tres habitaciones y dos baños completos la espaciosa cocina tiene mucho espacio de almacenamiento y se abre al comedor relájese y descanse en la amplia y luminosa sala de estar el amplio dormitorio principal cuenta con lavados para él y para ella una bañera con ducha y un amplio vestidor lavadero interior disfrute de un paisaje de bajo mantenimiento con un patio cubierto y un garaje para dos autos el precio de venta es de 384 mil 900 dólares para más información al 916-609-2800 0 0 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.